Ya ve, ese es el tema que es bastante importante, casi siempre hablamos el respeto y se considera que eso debe ser solo con lo grande, con los mayores, respetar a tus mayores. Pues ahora también vamos a hablar del respeto que le debemos a los niños y es por eso que vamos a tener a nuestra psicóloga Katherine Sensente que está con nosotros vía Zoom esta mañana. Así que buenos días Katherine, ¿cómo está? Hola, buenos días Dani, hola, ¿cómo están? Qué gusto para mí poder acompañarlos hoy y hablar de este tema tan importante que es el respeto, como lo decía la nota, de verdad es un valor fundamental que debe de ser inculcado desde edades súper tempranas en los niños y me encantó muchísimo el enfoque de la nota que es el respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la naturaleza y hacia los bienes comunes, ¿verdad? Cómo poder impulsar, enseñar este respeto a los niños y niñas desde edades muy tempranas y es que fíjense que los niños aprenden con el ejemplo, ellos aprenden viendo lo que se hace, entonces el primer paso para poder fomentar el respeto en los niños es dar ese respeto, es tener una educación en base a disciplina positiva, en base a una crianza respetuosa. O sea, de verdad hay ciertas conductas y acciones, fíjense que uno hace en la casa, son cositas básicas, por ejemplo, pueden tener algo que sea peligroso y no, dámelo. Imagínense el mensaje que se les está dando a los niños y niñas, ¿verdad? Si como papás ven que tienen algo peligroso y no, eso no, dámelo, pero no explicamos el por qué, no, no usamos como la forma correcta para poder corregir, o sea, los niños se quedan confundidos, les impacta, ¿qué pasa esto? Las primeras ocasiones cuando eso sucede, pero ya luego eso se vuelve algo repetitivo que ellos replican, fíjense, porque ellos van a replicar como ven que sus padres se comportan, es como ellos se van a comportar y muchas veces los papás decimos que me entiendo porque es así, pero también tenemos que hacer una autovaloración como papás de cómo son esos métodos que estamos utilizando de corrección o de disciplina en la casa. Cuando definitivamente vemos que están haciendo algo peligroso, pues los papás estamos ahí para ayudar, para ir a acercarnos y alejarlos, ¿verdad? Para que no corran peligroso, pero de verdad es importante que como papás nos gestionemos y usemos el método adecuado para que los niños sean tratados de forma respetuosa. Fíjense que a veces están haciendo sus pataletas, sus berrinches que son muy propios de ciertas edades, entonces todos en algún momento de la vida, el 100% de las personas hemos hecho berrinches. Entonces, es bien importante que como papás acompañemos en ese berrinche y acompañemos a que se puedan gestionar, validando las emociones, poniéndole nombre a lo que le enojó, le dio tristeza, le dio ansiedad, ponerle un nombre a esa emoción y enseñarles a gestionar. Fíjense que pues uno puede identificar, ¿verdad? Como cuando los niños están en el kinder o en las guarderías, los niños van siguiendo ciertas normas, pero cuando están en casa no. Entonces, fíjense que no se vuelve algo predecible el día a día en la casa y esto representa también estrés, pues, porque no se vuelve algo predecible lo que está pasando y eso también es educar con respeto, poner reglas y normas claras dentro de la casa y que se vuelva predecible el día a día. ¿Cómo explicamos entonces el respeto a los niños? Sí, con muchísimo gusto. Fíjense que eso es como el respeto para que ellos lo produzan con otros niños. Sí, sí. Ah, ok. Sí, eso es de verdad que primero pues siendo un ejemplo, ¿verdad? Nosotros como papás respetándolos a ellos. Fíjense que demostrándoles como papás que los niños y niñas merecen respeto, ¿no? No como yo, tu papá, tu autoridad y tú, un niño chiquito aquí abajo, sino que tratándolos con el mismo respeto que queremos que ellos traten a los demás. Y definitivamente ahora que estamos en tiempos de pandemia, cuando exponemos a los niños socialmente, pueden pasar dos cosas. O uno, que se emocionen mucho cuando ven a niños, se emocionen mucho y esto haga que se pongan como un poquitito violentas a la cosa, agresivas a la cosa, porque no saben cómo gestionar la euforia que les da a ver a niños y niñas. O dos, que de verdad muestren rechazo y que estén lejitos de los niños y solamente quieren estar observando y conocer el ambiente como lo que les pasa al niño. Entonces, es necesario identificar que cuando existe esto, de mucha euforia al momento de socializar, que puede ser que no es por mala intención. Fíjense que los niños y niñas no son malintencionados, eso no existe en su corazón, sino que es que la misma euforia, el mismo querer encajar, el mismo querer ser parte que los hace ser irrespetuosos como otros niños. Entonces, es bien importante enseñarles a gestionar, estar ahí como papás, como para ir monitoreando, para ir viviendo ese comportamiento, esa conducta que está haciendo y enseñarles la empatía, el ponerse en lugar del otro. Fíjense, por ejemplo, si nuestro hijo hace esto con otro niño, preguntarle, ¿cómo te sentirías tú si yo hago esto contigo? ¿Cómo te sentirías tú? Hablarles desde la empatía, desde el ponerse en el lugar del otro, el sentir con el otro, porque según la etapa del desarrollo, hay niños que están solamente pensando en ellos, ¿verdad? Y no existe eso del qué pasó con el otro. Entonces, es bien importante enseñarles la importancia de compartir, de empatizar con las otras personas, pero desde una forma asertiva. ¿Qué significa esto? Como papá, vamos a hablar del entiendo que estás contento, que te emocionaste, saben, como un sándwich, ¿verdad? Un sándwich donde lo positivo es el primer pan del sándwich y hablamos de, entiendo que te emocionaste, que no has salido y que te sentiste súper contento, pero luego hablamos en el centro de ese sándwich donde está el jamón y los vegetales, pero realmente ese comportamiento hizo sentir al otro niño de esta forma y empezamos a hablarle de cómo se pudo haber sentido el otro niño, como por ejemplo cuando tú te caes y te golpeas, también te duele te sentir de esta forma. Entonces, ahora tomamos acuerdos, que es el otro pan del sándwich, la otra parte positiva de este tipo de respuestas e entrenamiento asertivo, que va como base de la crianza respetuosa y tomamos acuerdos. Entonces, para la próxima puedes actuar de esta forma o cómo crees tú que podrías actuar. Esto es cuando ya se puede tener un diálogo con los niños, porque pues ellos pueden responder, por ejemplo, hay niños en edades muy tempranas que no van a poder responder, pero definitivamente como papás es un entrenamiento para nosotros, fíjense, el hablar con respeto y el corregir este tipo de conductas que pueden ser como violentas o agresivas o con falta de respeto hacia otros niños, y es un entrenamiento de nosotros de la forma de cómo lo vamos a trabajar. Y los niños entienden ahora, si nos alargamos mucho, cuando tienen dos, tres años, se nos perdió el discurso. Pero teniendo la base de la empatía, de hablar con empatía, hablar sobre lo que la otra persona sintió, y empezamos cerrando con acuerdos de seguimiento de lo que se va a hacer para la próxima, es un entrenamiento como papás. Y como para los niños desde edades tempranas, a escuchar este tipo de discursos de los papás, a poner atención y a ponerle mente a este tipo de comportamiento que están haciendo, que puede ser irrespetuoso o con falta de empatía, o por ejemplo, como lo decía la nota, me pareció súper claro, porque son cosas que como mamá también me han pasado. A veces podemos salir, ven plantas y se emocionan, y quieren comprar las plantas y quieren agarrar todo en la calle. Entonces es bien importante enseñarles que las plantas se cuidan, que la naturaleza se cuida, que les duele si tú las tocas, si tú las agarras de esa forma. Las plantas se ven, se soban, pero les duele si tú las arrancas, porque ya no van a florecer. Que los animales se tratan con respeto, de verdad, que no me dejarán mentir las que tienen perritos, que siempre cuando hemos tenido alguna mascota y llega un niño a la casa, a veces nos presenta como preocupación saber que van a venir. Ese niño que viene golpea al perrito, o que se emociona mucho y lo levanta y lo tira. De hecho, ya he escuchado historias que hasta los perritos se han enfermado o han pasado cosas de las que no queremos hablar con los perritos, porque les han dado un mal golpe a los niños. Yo les digo que el mío muerde, Katherine, para que no se le acerque. No, mira, de verdad que el niño sale corriendo. O sea, pobres niños que se asustan, pero es deber de los papás corregir, porque de verdad que yo hoy que soy mamá soy como más crítica, de las cosas y a veces voy a las casas y veo que los papás dejan que los niños hagan solo porque son niños. Y eso no es educar con respeto, fíjate, porque eso es maleducar a los niños, no enseñarles el respeto a los demás, no enseñarles el respeto a las mascotas. Y después, ¿qué pasa con los adultos? Pasamos con todo en la carretera cuando podemos parar porque va un perrito. Entonces, el entrenamiento que hacemos desde ahorita, desde niños, es el entrenamiento para el adulto que nosotros queremos formar. Y desde ya, enseñar el respeto a los animales, el respeto a la naturaleza. O sea, ven a Shun, se pone pero emocionado con las plantas y me las quiera jancar en la casa. Desde la casa, enseñar, ok, son mis plantas, mi jardín, pero cuando vaya a otro lado va a querer reproducirlos. Entonces, empezar a educar desde ya, que sean empáticos con el entorno, con la naturaleza. Todo es un equilibrio, ¿verdad, Katherine, de cómo nosotros vamos a ir educando a nuestros hijos? Yo quisiera saber, Katherine, ¿cómo podemos, ya que hablamos de respeto, desde pequeños inculcar ese respeto de algo que usted mencionó al inicio, hacia uno mismo? Porque muchas veces no se te habla bien de ese respeto que es el más importante en la toma de una decisión cuando uno ya está adulto, que es respetarte a ti mismo. ¿Cómo vas inculcando ese valor desde niños? Fame, de verdad que le agradezco porque me aterrizó, no habíamos tocado ese punto que medio toqué al inicio y ese es el respeto más importante, fíjese, Fame, este que usted acaba de mencionar, el respeto hacia uno mismo, el autoconocimiento que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta. Y fíjense que este respeto hacia nosotros mismos se propicia desde la casa también, porque muchas veces, y no me dejarán mentir, pues en algún momento lo hemos vivido cuando fuimos niñas, que llegaban otras niñas o niños a la casa y es como, Katherine, tenés que compartir, tenés que dar todos tus juguetes, pero regularmente los niños tenemos juguetes especiales que no queremos compartir y no es porque seamos egoístas, es porque si yo voy y le digo a Dani, guapa, ¿me preste su labial? Le va a decir que no, porque es algo personal, o sea, no, no puedo ir yo y obligarla a que me preste algo personal, ¿sabes? De verdad que como adultos tenemos que empatizar con eso, con los niños, sino de verdad respetar ciertos juguetes especiales, está, por ejemplo, para Shunes Pito, un mozito elefantito, tiene una pelota que le construí que es súper especial para él, y entonces, de verdad como papás, conocer a nuestros hijos, saber que hay ciertos juguetes especiales que él posiblemente no va a querer compartir en ese momento, o quizás sí, pero no obligarlo, ¿cómo se pone en el respeto de chiquitos? Tampoco obligándolo a besar, abrazar, si no quieren, y eso es parte del autocuidado, fíjense, incluso esto evita abusos físicos y abusos sexuales en los niños y en las niñas, porque se les está enseñando que su cuerpo se respeta, que nadie lo puede besar ni tocar, si ellos no están de acuerdo, si ellos se sienten incómodos, con ese tío que llega y le toca a uno por este lado, con ese tío que lo quiere sentar en las piernas, y me tienen que aceptar, y eso es parte del respeto hacia uno mismo, y fíjense que como fomentando el respeto, hay como más canales que se abren de información, ¿verdad? Se abre el canal del autocuido, de la protección de nuestro cuerpo, evitar abusos, y evitar que su hijo también sea un abusador, porque entonces usted le enseña que ni tu cuerpo se toca la fuerza, ni el cuerpo de la otra persona se toca la fuerza. Entonces eso es algo... Perdón, pensaba también que es importante hablar cuando uno tiene que ser el ejemplo a seguir, porque cuando estamos hablando del valor del respeto, a veces nosotros podemos decirle a los demás, debes de respetar las plantas, debes de respetar a los animalitos, pero los niños son mucho de ver y de poder ejemplificar lo que los adultos hacen. Entonces hablemos también de la actitud y del comportamiento que nosotros tenemos que tener para poder ser un ejemplo para nuestros niños y no contradecirnos. Sí, fíjese que eso es la base principal del respeto, hacer un ejemplo, ser congruente con lo que decimos, porque no podemos pedir algo que nosotros no estamos dando ni hacia el niño ni hacia los demás. Muchas veces decimos, ay, tenés que compartir, pero yo como adulto no quiero compartir con mi hermano, ya adulto, ¿verdad? Yo como adulto no respeto a mi esposa, tenés que ser respetuoso, le dicen, deja de ser violento en el colegio, pero hay mucha incongruencia porque el papá puede ser violento con la mamá en la casa. Entonces es bien importante y para esto del respeto es básico predicar con el ejemplo. Como decían las abuelitas, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser un ejemplo en casa. Ahora, de verdad que para mí es como difícil escuchar este tipo de cosas porque uno dice, ay, sí que es fácil decirlo, pero al momento de vivirlo, definitivamente dentro de las familias van a haber problemas, van a haber temas límites, situaciones difíciles por las que afrontar y que puede ser que la conducta de mamá y papá y el comportamiento de mamá y papá no siempre sean estables, pero nuestro deber es aprender a gestionarnos y tratar de hablar de nuestras emociones desde lo más tranquilo posible, como estoy enojado, estoy triste por esto, estoy ansioso por esto. Hablar como papás de nuestras emociones nos va a ayudar, primero, a enseñarle a nuestros hijos, a entrenarlos en educación emocional, segundo, a saber que si estás enojado lo hablas, te gestionas y respondes de una forma calmada porque si no, pues solamente les demostramos miedo, hacemos niños o inseguros o niños violentos, entonces el entrenamiento de respeto es ser congruentes, ser constantes, de verdad que ser disciplinados en que si ponemos ciertas reglas, respetarlas y ser constante con eso, no solamente hoy sí porque me acordé y mañana no porque me dio sueño, los niños son de rutinas y los niños son de cosas predecibles, están esperando que pase lo mismo, que pase lo mismo y si no, entonces los confundimos, por eso es bien importante en esto, gestionarnos como papás y yo sé que no vamos a ser perfectos, que nos vamos a equivocar, pero al siguiente día podemos volverlo a intentar y así sucesivamente, como de verdad que eso es un mensaje para que nosotros también crezcamos, yo creo que la llegada de un niño a la casa es educación para los papás en todo sentido, desde la alimentación que los niños tienen que tener porque pues como les cocinamos saludable a ellos, nosotros también tratamos de comer saludables, desde el trato respetuoso y el trato con ternura que tenemos que darle a nuestro hijo, pues nosotros aprendemos que también fuimos niños, que tenemos un niño ahí adentro que pudo ser maltratado, quizás no recibió el amor que está recibiendo nuestro hijo, entonces nos tratamos con ternura, nos cuidamos, fomentamos valores dentro de la casa, ponemos reglas, ponemos disciplina, ponemos una estructura, la verdad es que la llegada de un niño educa, y educa, y si lo hace, si nosotros lo vemos de una forma más positiva, de una forma más de aprendizaje, más que solo como todo lo difícil que esto trae. Catherine, tú dijiste que esto el respeto habría un montón de canales, ¿verdad? Y me gustaría que tocáramos como el respeto a la individualidad del niño, porque ellos merecen también que nosotros como papás o como personas respetemos la individualidad de ellos, la toma de decisiones, su autonomía, entonces, ¿a qué edad nosotros como papá deberíamos darle el espacio a los niños para que ellos logren o puedan tomar sus propias decisiones? La verdad es que ese espacio de la toma de decisiones, Sani es desde que nacen, o sea, desde el día uno, darles esa autonomía, esa seguridad de que ellos puedan tomar decisiones, y es cierto, un bebé, un bebé no puede decir si quiero, no quiero, andarte, movete, pero darle la libertad, darle el espacio, podríamos empezar como por ejemplo con actividades como el tummy time, que es de ponerlo de pancita desde bebé, y estamos hablando del desarrollo evolutivo, entonces, el niño puede mover su cabeza, puede hacer como, empezar a girar, enseñarle a girar al suñito, empezarlo a propiciar desde lo físico, mejor un rueso, verdad, y luego vamos en lo largo del desarrollo a enseñarle que te quieres poner esto o esto, el niño no va a poder decidir, pero le estamos enseñando que él puede tomar cierta decisión, incluso desde la lactancia, la lactancia, cuando es materna, exclusiva, esa libre demanda, verdad, la demanda del niño, de que si quiere, si no quiere, y si no quiere, pues por más que nosotros queramos que tome a fuerza, no va a tomar, o si es con pachita, por más que queramos que se terminen las tres onzas que le pusimos, si el niño ya no quiere, no va a tomar y respetar eso, desde ahí, desde la alimentación, desde los cuidados, desde los baños, que se le va poniendo como un horario y una estructura a los niños, eso es educar con respeto, es levantar tal hora, le damos la primera pachita, o le damos un desayuno hasta ahora, luego viene la merienda, luego viene el almuerzo, desde ahí, dedicamos con el respeto, les damos un respeto a su autonomía, a su toma de decisiones también, decidir los juegos que ya ellos quieren cuando ya ellos van creciendo, verdad, cuáles son los juegos que ellos van a querer hacer, qué ropa se van a querer poner, cuando ya empezamos con métodos de alimentación, que son métodos de alimentación respetuosos para los niños, que ellos decidan qué alimento quieren agarrar, obviamente como papás, estamos ahí para dirigir los alimentos con alto contenido en nutrientes, en proteínas, sabe todo lo que le enseñan a uno, verdad, en la alimentación, pero son los niños los que deciden si hoy se quieren comer o la uva, o la fresa, o la sandía, o si se quieren comer o el pedacito de pollo, o el arroz, o la tortilla, o qué se quieren comer, pues entonces, darles esa capacidad de decisión a ellos, desde edades muy tempranas, les va enseñando autonomía y les va enseñando seguridad en sí misma. Perfecto, Katherine, le queremos agradecer muchísimo por esos buenos consejos que siempre nos da, esperamos tenerla pronto también con nosotras acá en el set, y sin duda alguna ese fue un tema muy importante, ¿verdad?, del respeto que yo creo que es un valor que va abriendo a muchos más otros valores y que los niños también deben de aprender. Y definitivamente, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo súper interesante y ojalá que el próximo viernes nos podamos encontrar. Muchas gracias, Katherine, y bueno, yo quiero que nos queda también de recordatorio a todos, ¿verdad?, que el respeto es la base fundamental para tener una buena convivencia, ya sea en la oficina, en la familia, o donde sea. Gracias, Katherine, y que tenga feliz viernes. Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien, adiós. Y ahí tenemos en pantalla también los contactos de Katherine, por si usted quiere contactarse con ella, pedirle más consejos de manera más personalizada, ¿verdad?, o por supuesto, ya siempre hemos hablado que la salud mental es muy importante y nuestros hijos también pueden asistir con Katherine, así que ahí le puede tomar fotografía. Con esta entrevista vamos a continuar con más.